Hoy se honra tu memoria, tus recuerdos quedarán, jamás se olvidarán, tus virtudes y tu gloria. Le hiciste a Panamá la euforia, le hiciste un cambio total, el tratado del canal, firmaste con gran tesón, hoy llora la nación, ay, ya te fuiste general. Ay, ay, ya te fuiste general. Ay, ay, ya te fuiste general. No saluda el capitalino, llora tu muerte, Omar Muy tristes se ven llorar y tus amigos campesinos Como bien te conocimos, tus frases fueron trincheras Y por eso por doquiera, solo se escucha el clamor Por eso fue el señor, ay sin decir adiós siquiera Ay sin decir adiós siquiera No hay frase expresada La perdida separada Si fue un hombre incansable Para sufrir y luchar Quisiste modificar toda la nación entera Y será imperecedera Ay tu frase muy conocida Aunque perdiste la vida Recogerán la bandera Ay 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 Me acostumbrado Viajaba cierto día Ay sin saber que te tenía Ay el destino preparado Pero el viento urado El viento urado Trajo tu muerte fatal Trajo tu muerte fatal Y de manera casual Se estrelló en la cordillera Recogerán la bandera Ay Que fue tu muerte inmortal Ay 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 La antigua Ay 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 No cuándo es cuándo son cuándo? No, no, no. no tiene sufrir a la continuación de la política no tenemos ningún tipo de problema elasticidad digamos quizás no digamos que en falta no 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 A ver... ¡Suscríbete! 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 ¡No se teaceis! Fue corriendo 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 Fueron Fueron Fue corriendo Fueron 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 Nuestra ciudad vivirá eternamente. Gracias también por la presencia masiva de ese pueblo, de ese pueblo en el cual seguiremos pensando. Y gracias también a las delegaciones extranjeras y a esa gran legión que desde varios continentes han venido a decirle presente. Omar vive, Omar no ha muerto, arriba del torrigido, arriba de nuestro proceso revolucionario. Muchas gracias. La intervención del Presidente de la República, Dr. Aristide Rollo, en el sepelio del General de División, Omar Torrijos Herrera. Va a proceder ahora, traslada la ceremonia ahora al lugar donde está colocado el féretro del General Torrijos. Apreciamos allí los miembros del Estado Mayor de la Guardia Nacional, Doña Raquel Pausner de Torrijos, llorando, encima del féretro. La ceremonia de estricto dolor, suenan los cañonazos, y le presentan al General Torrijos el saludo militar. Un heraldo se escucha. No, 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí está Raquelita, hija del general de división, una ceremonia verdaderamente dolorosa y dramática. Y vamos a escuchar las notas gloriosas del himno nacional de Paramá. ¡Suscríbete! 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 a la nueva nación ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! Escenas verdaderamente dramáticas que están viviendo aquí en el cementerio Amador en este momento su viuda doña Raquel su hija Raquelita, su hijo Dumas los miembros del Estado Mayor algunas voces que gritan consignas se ven ahogadas por el llanto ¡Nos vemos el silencio! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos el silencio! ¡Nos vemos! ¡Esto no es un avión! En este momento se retira el Presidente de la República rollo acompañado de su señora algunos miembros del Estado Mayor de la Guardia Nacional el Coronel Roberto Díaz el Coronel Ayala hacen una guardia al lado de la sepultura del mausoleo que albergará los restos del General de Brigada Omar Torrijos Herrera un mar humano ahí vemos el momento en que una demostración de un pueblo un adiós de un pueblo que se ha congregado hoy aquí en el cementerio Amador y que acompañó al féretro con los restos del General Torrijos es el reconocimiento a la labor que él realizó decíamos que como ser humano pudo haber cometido muchos errores también tuvo algunos aciertos y esos aciertos son los que el pueblo está premiando hoy una manifestación de reconocimiento a su labor la que el pueblo está brindando en el día de hoy a Omar Torrijos y decíamos también que muchas de sus frases se han convertido hoy en realidad cuando dijo ni con la izquierda ni con la derecha con Panamá hoy en la Catedral Metropolitana estaba la izquierda y estaba la derecha poco a poco el cementerio Amador una situación bastante difícil por lo reducido del espacio algunas unidades de la Guardia Nacional tratan de hacer lo posible por contener al público hasta el último momento y desde la plaza catedral su viuda Raquel Pausner de Torrijos se ha mantenido al lado del general Torrijos todavía algunas personas continúan regando flores sobre la tumba de los restos del que fuera comandante de la Guardia Nacional ayer desde ayer a las 10 de la mañana hasta hoy a las 10 de la mañana cientos y cientos de personas que llegaron desde distintos puntos del país estuvieron desfilando y haciendo guardia de honor ante el féretro del general Torrijos colocado en capilla ardiente por 24 horas en la iglesia catedral hoy cientos de miles de personas desfilaron a lo largo de la avenida central y la avenida de los mártires y hoy cientos de personas convergieron al cementerio Amador ¡Gracias!